Muy bien, vamos inmediatamente, señores, con nuestro bloque de tecnología News Geek. Muy bien, ya está con nosotros nuestro estimado Jesús Belis, editor de tecnología de RPP Noticias, justamente para hablar, señores, de las marcas más importadas de celulares en nuestro país. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido y feliz día. Feliz día también, Valeria, amigos de RPP TV. Pues, en comparación al año 2022, se han importado menos teléfonos al Perú durante los primeros tres meses. De acuerdo con estimaciones de Dominio Consultores, una empresa privada que se encarga del análisis de cifras de aduanas e importación, hemos pasado de importar más de 2.100.000 teléfonos en la primera parte del 2022 a solo llegar a 1.461.000.000 de teléfonos. O sea, millón y medio. Básicamente, hemos perdido como medio millón de teléfonos entre el Q1 del 2022 y Q1 del 2023. No está siendo un año, digamos, en donde vemos una enorme cantidad de importaciones. Están entrando menos celulares a nivel nacional en el mercado peruano, Jesús. Sí, de hecho, por varias razones. Primero, que de acuerdo con los reportes previos, se esperaba esto. El 2021 fue un año muy hipo, en donde se compró demasiado stock de teléfonos y se trataron de vender lo más que se pudiese debido a la competencia muy fuerte que había con marcas nuevas dentro del mercado local. Ya el 2022 veíamos cómo se iba reajustando un poco el precio, pero este 2023 en la marca dijeron, oye, no hay tanto margen de maniobra y pues las importaciones, por ejemplo, la marca que más ha caído ha sido ZTE, una marca china que ha tenido mucho tiempo en el mercado local y que perdió el 80% de cuota de importación. Caen desde 148.000 teléfonos a solo 28.000 en comparación al año 2022. Xiaomi, la marca china, trajo el año pasado 625.000 teléfonos los tres primeros meses, ojo, del 2022. Y ahora, en los tres primeros meses, el 2023, solo trajo un cuarto de millón de teléfonos. Cayeron 60% en el mercado, mientras que Samsung pasa de haber importado 769.000 unidades en el Q1 del 2022 a, iba a decir solo, pero igual es un montón, 459.000 teléfonos representando una caída del 40%. La que más ha crecido, hay dos que han crecido mucho. De hecho, Oppo, otra marca china muy nueva en el país, pasó de importar 9.400 teléfonos en 2022 en los primeros tres meses a 95.744 en los tres primeros meses, con un crecimiento del 918%. Pero agárrate, porque Honor pasa de importar casi 15.000 teléfonos de enero a marzo del 2022 a importar 219.000 teléfonos de enero a marzo del 2023, con un incremento en el mercado del 1.366%. ¡Guau, guau! A ver, estas nuevas marcas, Jesús, ¿por qué tienen tanta acogida en el mercado nacional? ¿Son más baratas? De repente, tienen otras características que las hacen atractivas para el consumidor peruano. ¿A qué se debe esta acogida enorme con esas dos últimas marcas que has mencionado? Es una muy buena pregunta, Valeria, porque finalmente, cuando hablamos de la disponibilidad de equipos, marcas más tradicionales como Samsung o Motorola, que dicho sea de paso, Motorola no ha variado, ha traído hasta el momento un cuarto de millón de teléfonos consistentemente. Es la marca más estable de todas, ha tenido una variación de 0.8% hacia arriba. Pero, a ver, ¿por qué son tan atractivas? Son marcas que han tenido muy buena reputación en Europa, de hecho, a través de redes sociales, videos de YouTube de reseñas, se ve muchísima marca como Oppo, Vivo, Xiaomi, y pues son marcas que han sido muy esperadas. De hecho, se promocionan mucho bajo este rótulo de calidad-precio, y durante sus primeras incursiones entre 2021 y 2022, apostaron por boletas bajas, pese a pérdida incluso, porque tenían otros sectores donde podían compensar, como, por ejemplo, la venta de dispositivos para el hogar, scooters, arroceras inteligentes, routers, televisores. Es decir, podían darse un margen de maniobra. Ese margen de maniobra parece haberse eliminado este 2023, debido a que los costos de los containers son un poco más altos, debido a que ya el mercado no se renueva tanto, porque estamos hablando de ciclos de renovación entre 18 a 24 meses. Si te compras un teléfono en 2022, poco probable que te lo vuelvas a comprar en 2023, sobre todo de estas marcas. Y en el caso de Honor, específicamente, recordemos que Huawei era la marca que posicionaba muy fuerte en el mercado, y debido a sanciones de Estados Unidos, dejó de tener Google como software, o Android de Google como sistema operativo. Y Honor ha sido un poco la submarca de Huawei, que luego se independiza, y comienza a adquirir un trote distinto en la industria móvil para tomar el público que pierde Huawei, y mantenerlo en este gigante chino. Lo cierto es que también Apple ha perdido un poco su representación, ha bajado a las 87 mil unidades importadas, un 26% menos de iPhones llegaron al país. Y ya que hablo de Apple, de acuerdo con el reporte, se estima que uno de cada 10 teléfonos que ingresa al Perú por aduana, ojo, esta es data de aduana dura, es de gama alta. El resto, gama media, gama de entrada. Así que somos un mercado masivamente económico para el teléfono promedio. Ahí está, esa radiografía justa es la que necesitábamos. Jesús, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, cada lunes en nuestro bloque de tecnología News. Soy Jesús Vélez.